Bienvenidos a la asignatura Principios de Economía del Grado de Periodismo Semipresencial. Mi nombre es David Trillo, soy profesor titular de Universidad del Área de Economía Aplicada en la Universidad de Juan Carlos y tengo más de 20 años de experiencia docente, además de dedicarme a la investigación y a la asesoría en el ámbito del sistema financiero. He diseñado este curso pensando en adaptar la enseñanza de la economía a las particularidades específicas del periodismo, dando prioridad a los elementos conceptuales y prácticas que permitan la comprensión y el análisis de la actualidad económica. Por ese motivo, el programa de la asignatura se basa en la idea de cómo se genera la renta y cómo se distribuye la misma, además de los movimientos del patrimonio neto de los diferentes sectores económicos. En el sistema capitalista actual, esta perspectiva permite abordar cuestiones esenciales para la comprensión de la economía, como el funcionamiento de las empresas, los procesos de producción, el papel de los bancos, los problemas de desigualdad económica y el desempleo y la inflación, así como las consecuencias financieras de los desequilibrios económicos en el sector exterior. El programa intenta dar una perspectiva plural y crítica a la enseñanza de la economía. Lamentablemente, los manuales y gran parte de los cursos están basadas en la existencia de mercados eficientes. La crisis ha abierto un enorme boquete en esta concepción que está ligada a los intereses de grandes compañías y bancos. Hay otras corrientes de pensamiento económico. El juego de intereses privados y públicos es una cuestión esencial, en mi opinión, para la comprensión de los problemas de la economía actual. Repasemos los contenidos de la asignatura. El programa de la asignatura está compuesto por seis unidades didácticas. La economía y su análisis, la producción y distribución de la renta, los mercados, el sector financiero, los problemas de inflación y desempleo y el sector exterior. En el primero de los bloques, la economía y su análisis, se aborda la definición de la economía a lo largo de la historia, así como las escuelas de pensamiento económico, los sistemas económicos y cuáles son las herramientas de análisis de los economistas. En este último punto, se explican con detalle el uso de indicadores y porcentajes en economía y la interpretación de diferentes tipos de tablas y gráficos. También se aborda cómo transformar los datos en base 100 e interpretar este tipo de tablas o gráficos tan usados en la prensa actual. En la segunda unidad de producción, se explica qué es la producción, el concepto, entendida en contabilidad nacional como el valor que aporta cada empresa a la producción total, el famoso y conocido valor añadido, y sus equivalencias con la suma de las rentas de la economía y la suma de los componentes de demanda agregada, la inversión más el consumo más el saldo exterior, exportaciones menos importaciones. También se aborda el problema de si hay que aceptar como única variable de análisis la mejora económica en el crecimiento, frente a otros conceptos también muy utilizados como el desarrollo, que implican analizar no sólo mejoras en términos de crecimiento económico, sino renta per cápita y otros indicadores de progreso social. Igualmente se analizan problemas de distribución de la renta y pobreza, así como los problemas de submedición. Es un tema que junto con el de sector financiero es de los que más tiempo va a ocupar en la explicación total del curso. En el tercero de los bloques se introducen los mercados. Se estudia en primer lugar la acción de las empresas, los movimientos de la renta o el beneficio empresarial y también el movimiento de las masas patrimoniales a través del balance. Después se analizan los factores que pueden determinar la demanda de los productos, con visiones enfrentadas en el ámbito del pensamiento económico. Por último se introducen las tendencias de los mercados y las políticas del sector público que atemperan la acción de estos en el ámbito de la asignación de los recursos. Por ejemplo los impuestos para evitar externalidades negativas en las actividades contaminantes o la producción de bienes públicos como la defensa o la representación diplomática. También se abordan otros problemas, la intervención del sector público en el ámbito de la redistribución de la renta. En la cuarta unidad se cuentan los mercados financieros. Se comienza explicando qué son los instrumentos financieros y qué utilidad tienen en la economía actual. También qué problemas han planteado al hilo de la crisis actual. También se explica qué son los bancos y por qué son necesarias medidas para regular su acción. Por ejemplo, cuál es la acción de los bancos centrales a través de la política monetaria y a través de las entidades de supervisión financiera. Es un tema en el que los ejemplos siempre están referidos a la crisis financiera de 2007 y sus posteriores consecuencias por la evidente conexión con la asignatura y con la realidad económica. En la quinta de las unidades se aborda el problema de la inflación y el desempleo. La inflación es un fenómeno de origen monetario y en ese sentido conecta con el anterior tema, porque los bancos centrales se fijan objetivos siempre de control de la inflación. Hay otras causas que también se cuentan en el tema y también se explican las consecuencias de la inflación. Una segunda parte está dedicada a explicar el fenómeno del desempleo. Hay una multitud de teorías que explican este fenómeno. La inflación y el desempleo han sido dos objetivos prioritarios de la llamada política macroeconómica. En el tema se explicarán sus interrelaciones con la política fiscal del gobierno y la política monetaria del Banco Central. Y por último, la última unidad, la unidad 6, expone la problemática del sector exterior, la economía internacional. Hay dos grandes puntos. El primero está referido a los tipos de cambio, que son un factor determinante para la inversión internacional y que guardan un fuerte vínculo con la liquidez y con la política monetaria de los bancos centrales. Y una segunda parte está dedicada a estudiar cómo afecta la estructura del balanza de pagos, es decir, exportaciones de bienes y servicios e importaciones de bienes y servicios, la diferencia, cómo puede afectar esa diferencia a la posición financiera de los países. Los países con déficit exterior generan necesidades de financiación con el exterior y lo contrario pasa con los países con superávit exterior, que se convierten en financiadores netos del resto de países. Hablaré ahora de la evaluación del curso. A lo largo del curso realizaremos prácticas de autoevaluación en cada uno de los temas y de forma regular tendremos una tutoría para revisarlas a través de Adobe Connect o plataforma similar en Moodle. En ellas podréis preguntar a través del chat. Serán clases presenciales online que se grabarán para que el resto de los alumnos puedan visionarlas. A mitad del curso aproximadamente tendremos un cuestionario de evaluación basado en las prácticas que se han ido autoevaluando cada uno de los alumnos, lo que implica un 10% de la calificación. El otro 90% se evaluará al final en un examen presencial. Además, estaré pendiente de las noticias, libros y otros temas de actualidad económica para que hablemos de cualquier tema en las sesiones de tutorías que tendremos oportunidad de hacer. He participado en debates y en entrevistas y realmente me gusta enseñar esta economía que planteo. Espero que os enganchéis con la asignatura y que pueda ayudaros a aprender y a disfrutar con las actividades propuestas. Muchas gracias.